Tengo celos amor, yo tengo celos Si tus ojos capres ya no me miran Cuando dices que vas con una amiga Y me dejas esperando todo el día Tengo celos amor, yo tengo celos Si tu boca sensual ya no me besa Cuando dices que ahora estás cansada Y me pides que espere tu llamada Yo tengo celos de ti Y me hago daño, lo sé Pero es mi amor que con tu amor enloquece Yo tengo celos de ti Que no debiera sentir Pero es algo que llevo dentro, muy dentro de mí Pero es algo que llevo dentro, muy dentro de mí Tengo celos amor, yo tengo celos Si tu boca sensual ya no me besa Cuando dices que ahora estás cansada Y me pides que espere tu llamada Yo tengo celos de ti Y me hago daño, lo sé Pero es mi amor que con tu amor enloquece Yo tengo celos de ti Que no debiera sentir Pero es algo que llevo dentro, muy dentro de mí Pero es algo que llevo dentro, muy dentro de mí ¿Qué quieren ver esto? Por mitad de mi vida Si vieras cuánto he sufrido yo Desde el día de tu partida No sé a mi mente qué le pasó Apenas como hoy no duermo Yo siempre estoy pensando en tu amor Estoy viviendo del recuerdo Y está muriendo mi corazón Ay, ¿por qué no vuelves aquí a mi lado? Mira que te quiero con pasión Tú sabes muy bien que yo soy tu esclavo Y encadenado estoy a tu amor Me siento triste por tu partida Y soy yo fiel que me equivoqué Sabes que te quiero y tal vez por eso Yo sin tus besos me moriré Yo hoy voy a oper pior Y no tengo � ценar Música 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 Por mitad de mi vida, si vieras cuánto he sufrido yo Es el día de tu partida, no sé a mi mente qué le pasó Apenas como y no duermo, yo siempre estoy pensando en todo Viviendo del recuerdo